Crema y Nata lo hace posible. Talentos nacidos para ser escuchados. Talentos nacidos para ser escuchados. Por primera vez, reuniendo pueblos de la región mixteca oaxaqueña y guerrerenses. Dejando huella a su paso. La Crema y Nata San Antonio presenta. Mega Baile, sábado 14 de octubre de 2023. 9004 Fraser Lake, Rau, Hollister, California. Las puertas se abren a las 2 de la tarde. En el escenario, la mejor música. Llegan para ti, Torbellino de Oaxaca. Rigo Aguilar. Y para la banda de trinidad. Visión musical. El compita y sus teclados. Los plebes de Guerrero. Los preferidos de Oaxaca. El amor de beberas. Tornado Junior. La nueva fantasía de Oaxaca. Nicho Salazar y su ritmo mixteco. Nativo de la mixteca. Lágrima musical. Impecable de Oaxaca. El pereño de Oaxaca. En colaboración con Luis González. La cantona con las gaseos. Xilintana con yuyú. Nandona, Xatavireño. Son la mixteca. Los ilegales de Vallehermoso. Rosa Martínez. Rodolfo Junior. Potencia de la Sierra. Los variantes de la mixteca. El sueño de peras. El orgullo de Oaxaca. Además, sonido chiñón. Abuelita. Sonido. Chenchito Díaz. En este evento. Entrega de reconocimiento a cada artista por su trayectoria. Recuerda. Sábado 14 de octubre de 2023. 9.004. Fraser Lake Round. Hollister, California. Mega Bike Baile. Crema y Nata San Antonio. Un evento que jamás olvidarás. Las puertas se abren a las 2 de la tarde. ¡Qué bailazo! Yo sí voy.